Señor, hazme un instrumento de paz, donde haya odio siempre yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya duda fe, donde haya tristeza alegría, donde haya desaliento esperanza, donde haya sombras luz, oh divino maestro, que no busques ser consolado sino consolar, que no busques ser amado sino amar, que no busques ser comprendido sino comprender, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén.